Muchas gracias, muy buenos días. Alejandro Jiménez Vargas, director de Gobernación Zona Norte, para informarles del reporte semanal del día 21 de febrero al día 27 de febrero. Durante esta semana se realizaron 74 inspecciones, levantándose ocho actas administrativas, seis de ellas se llevaron a la clausura, cinco por incumplir lo que ya sabemos los acuerdos emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal con relación a las medidas de seguridad de contingencia sanitaria y una de ellas, una clausura, un acta de clausura por fuera de horario. Las otras, el par de actas administrativas, pues fue por no mostrar en tiempo y momento el permiso provisional. También les informo que estamos muy contentos en la dirección de Gobernación Zona Norte porque sociedad y gobierno, en primera instancia, el principal objetivo fue salvaguardar la vida y la salud en esta cuarta ola de COVID, que fue una ola intensa donde hubo decesos, fallecimientos de muchas personas, inclusive en nuestra localidad. Y ahorita estamos viendo que los operarios de 20 suministros de bebidas alcohólicas pues están acatando en la gran mayoría de ellos. Obviamente ellos como empresarios pues quieren seguir adelante, pero pues sí les informo que la dirección de Gobernación Zona Norte pues seguirá haciendo su trabajo, ¿verdad? Seguirá supervisando, seguirá vigilando, seguirá levantando actas administrativas, clausuras. ¿Por qué? Porque ese es el objeto, ¿verdad? Yo también les comento a todos los operarios pues que la dirección de Gobernación es su objeto, es su objetivo, ¿verdad? Regularizar la venta y suministro de bebidas alcohólicas. No somos promotores de desarrollo económico, por eso somos la autoridad que vigila, ¿verdad? Que se cumplan todas estas medidas de seguridad de contingencia sanitaria. Así lo ha establecido el Consejo Estatal de Salud y por eso estoy muy positivo que se va a cuidar y se va a reactivar la economía en nuestra ciudad. Obviamente muchos de ellos lo saben, somos el gobierno de la maestra Marugenio Campos Galván, es un gobierno sensible, un gobierno humanista. Esas son las instrucciones, ¿verdad? Desde la Secretaría General, la Subsecretaría de Gobernación y estamos abiertos, ¿verdad? La dirección de Gobernación tiene las puertas abiertas, estamos trabajando de forma honesta, transparente y cercana a la ciudadanía. También es importante decirles que tenemos un, esto es en la cuestión del operativo, pero en la cuestión administrativa ya también le pedimos al maestro Ortiz Alpinel que nos diera fecha ya para fecha y hora para el relleno sanitario, que nos pese el relleno sanitario para la destrucción de las más de 30 mil unidades que hemos decomisado.